Tenemos tremendo programa para todos ustedes. El show de Fernando Hidalgo cautiva su audiencia con sus juegos, concursos, niños, comedias. Voy a meter 60 días. Te voy a hacer la curación completa, ¿viste? Presentaciones musicales en vivo. Ay, me gusta la vida, me gusta contar mi bien. Besándome en la boca me dijiste. Charlie Sao, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Entrevistas a celebridades. Ahí nada más. Dale, ponte el punto de bailarina, dale. Y el cuerpo de baile de sus bellas bailarinas. ¡Cómpralo! Un espectáculo con auténtico sabor al estilo Fernando Hidalgo. Muchas gracias por pasar toda la semana con nosotros. De lunes a viernes a las 7 de la noche, 6 Centro, por Mega TV. Parece que es muy desagradable quitarme la ropa. No, no, no es que sea desagradable. Yo no te conozco, te has colado en mi casa de pronto aquí. Pero ya cálense, que ya está al llegar. ¿Quién está al llegar? Abrácenme fuerte. ¿Cómo que te abracen fuerte? Uno, dos, tres. ¡Eh! Sí que este es tu amante. No, 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 no. Yo te lo juro que ella llegó, que me le quitará la ropa y se sentó encima de mí. Sí, yo no he hecho nada, mano. ¿Es mi amante y qué? ¡No! Levántate de encima de ese cadáver ahora mismo. Tú puedes empezar a besar. Te voy a matar ahora mismo. Oye, espérate un momentico. No le hagas nada. Espérate un momentico, espérate. No me mates, que yo muerto voy a lucir muy feo, muchacho. ¿De quién resiste más en el texto, si el hombro o la mujer? ¡Ay, por Dios! Esa pregunta no se hace. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Eso, arriba, para México este programa con mucho amor Ahí va bien compadre ¿Qué pasó compadre? Vente con la ruta Ahí, para ti México con amor Nuestro invitado especialísimo de esta noche Para mí es un placer, un honor tenerlo acá Es de la cantidad de preguntas más o menos quisquillosas, íntimas Que le vamos a hacer Rodrigo Vidal, actor, director y productor Fernando, qué placer Tú no escuchaste lo último que yo dije, ¿no? No, te dio tos, no No, no, porque no escucharon Como en vez de ronco ¿Cómo estás? Qué placer verte Igual, te divorciaste En esas andamos, en esas andamos Oye, no es buen negocio eso de la divorciada, ¿eh? ¿Por qué? No es buen negocio, de veras ahí en casita no se divorcie No le conviene, aguante, aguante a la señora No le conviene al hombre No, no, sí, exacto Bueno, no es que uno Hoy sí voy a hablar de nuestra parte, mano Porque, híjole, está rudo, ¿eh? Está rudo, ¿cómo? Está rudo Ah, yo entendí otra cosa No, rudo, rudo Pero fíjate lo que tú dices, está rudo No, está mal eso Bueno, está ¿Cuánto dinero te llevó? Rudo Muy buenas noches Como de costumbre, es un noticiero insólito que comienza ya Barcelona Según encuestas realizadas por organizaciones feministas El 50% de los encuestados creen que las mujeres feas son bonitas en el fondo Y el otro 50% son bonitas Pero en el fondo de los sótanos y con la luz apagada Filadelfia Un policía detuvo a una señora que caminaba con uno de sus pechos fuera de la blusa Y cuando le preguntó si era exhibicionista Esta, asustada, exclamó ¡Ay, volvió a dejar al niño en la guagua! Un señor es detenido en un mercado porque se llevaba pegado a la oreja una lata de tomate Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo Es que quería oír un poco de salsa ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? La agua en la botella Mira la botella ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? La agua en la botella Marisa, vas a cantar y vas a cantar bien Sí, voy a cantar ¿Qué vas a cantar, Marisa? Yo, yo... El rey El rey El rey Ok, ¿a quién te lo dedicas? A mi marido Vaya, dale muchacho Yo también Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar De a ver qué me quisiste Pero vas a estar muy triste Señoras y señores Verdaderamente tenemos una gran estrella esta noche Cantante, locutora, actor, comediante Y gran amante me dijeron también Daniel Zarco, señoras y señores El teleprompter decía cosas peores Que tuvo que cambiar Lo único que me preocupa, Fernando Es que lo de gran amante no estaba ahí Eso lo dijiste Tú te salió del corazón Sí, no sé ¿Por qué me habrá salido del corazón? La verdad que no La verdad que no tengo ni la menor idea ¿Es verdad que te secuestraron? Sí, en una oportunidad en Venezuela Lamentablemente pues En la delincuencia Yo fui una de las víctimas Más de la delincuencia Venía llegando de una Sesión fotográfica Cuando me voy a meter a mi carro Me voy a bajar de mi carro Para ese entonces Me dice mi asistente Métete, Daniel No, pero si venimos llegando Que te metas Pero si venimos llegando Que te metas Que me están apuntando Nos montaron en el carro Y al momento del ladrón O el secuestrador Agarrar el volante del carro Me dice Me mira así por el retrovisor Y dice Pana, Daniel Sarkos Y yo le digo Sí, sí, ¿cómo estás? Pana, si yo sé que este es tu carro No me lo robo Me robo otro Pero la verdad Y así fuimos conversando Le dije, mire hermano Yo soy enemigo de las armas de fuego No me gusta absolutamente nada de eso Guarden esas pistolas Que estamos en una cabina de un carro Claro Los muchachos las guardaron Me pusieron a una de las hermanas de yo A que yo la saludara por teléfono No puede ser Le pedí un autógrafo a la muchacha Y ya, ahí me dejaron Me dijeron, mira Tu carro va a aparecer mañana O pasa mañana No le vamos a quitar absolutamente nada Y así pasa Ay El amor, Charlie El amor Es la cosa, la idea Es la cosa No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Y tu propia esposa Mancharon tu hogar Confiesa cobarde Que será una deuda Que tarde o temprano Había que cobrar Y esa jena Mi novia Que tanto quería Que una tarde ingenuo Te la presenté Sentiste esa envidia Al verla tan linda Como siendo pobre Yo la conquisté Va Pepito a hablar Con el curio Y le dice Papá A padre A mí me gustan los hombres A mi hermano También le gustan los hombres Mi primo Que vive con nosotros También le gustan los hombres Y a mi papá También le gustan los hombres Pero en tu casa No hay nadie Que le gusten las mujeres Sí A mi mamá En un juicio El juez le pregunta Al acusado ¿Por qué disparó Tres veces Contra su suegra? Porque no tenía Más balas Señor juez Una señora Está viendo Un programa de cocina Y el esposo le dice No sé Para qué miras El programa de cocina Si no sabes cocinar Y ella le contesta Tú miras películas De triple X Y yo no digo nada Castellano Qué bueno Báila usted Castellano Qué bueno Báila usted Castellano Qué bueno Báila usted